Hola a todos y bienvenidos a Vuelto a un nuevo video del canal, estamos aquí una vez más en un nuevo gameplay En este caso este gameplay es un gameplay que se llama Dragons and Tyrants y tal Le hice un revisado hace como dos semanas y bueno pues lo voy a jugar Cabe destacar que ya hice la introducción como 15 veces así que espero que esta si me salga Porque es que justo me trababa cuando decía Tyrants o cuando decía introducción O cuando explicaba, es que había hecho esta introducción varias veces y justo en ese momento era cuando me trababa Así que no tengo ni idea por qué Este bueno pues por los nervios más que nada Por cierto el juego no lo conozco pues prácticamente nada, solo jugué este prólogo Jugué esta primera misión que es nomás para explicarlo de los controles y tal Así que realmente no tengo ni idea de la jugabilidad del juego Pero me gusta porque es prácticamente como no lo conozco nada y al mismo tiempo que yo lo voy conociendo Ustedes lo van conociendo y tal y no es como otros típicos juegos que yo lo conozco y después vengo y juego y tal Así que a ver que sale Por cierto, la ultima vez que grabe en 2.0 creo que fue GTA San Andrés con GTA 5 mod Este, estuve explicando que tenía un nuevo teclado que para que lo tengo, para que se escucha Y en este caso tengo otro nuevo que no es exactamente gamer Tal, no, debe de ver tal vez Que no es exactamente gamer pero es inalámbrico Que este, que la verdad me gusta bastante porque es slim Y esta así como que bastante genial Además que este, tiene iluminación nocturna Y este Ay no hay más Dios Si, tiene iluminación nocturna y tal Y este, puede cesar hasta 8 metros con el, con el teclado Y la verdad esta bastante genial Es de Radio Chat Que cuesta $25,99 Este Y parece que como si estoy haciendo le promoción a la decha Pero no, no es así Vale, voy a empezar desde el principio otra vez a ver Como iba esto, es que realmente no acuerdo como era Creo que tenía que mover con las flechas de dirección Eso, eso realmente no me gusta porque Este, nos haríamos verlo con las flechas W, A, S, D De hecho lo podría cambiar Es que estoy más acostumbrado a W, A, S A ver De hecho Mmm Da Deft Y aquí hay una que ya usa rate Entonces voy a cambiar a R Hay una que use R Ok Lo que pasa es que me he dado cuenta de algo La ultima vez que, que cambié esto de los controles Es que, este, pues parece que está solo programado Para que lo muevas con los controles direccionales Porque realmente cuando cambio Este Este Si, porque realmente cuando lo cambio no hay función exactamente el W, A, S, D O sea, se va como de lado Como si el dragon fuera tonto Como era No, ya no Era como de lado Ese Y lo que pasa es que se va a encontrar Y ahora llevé porque estás hacia atrás Ok, ok, ok Le tengo que tomar este oro, después vuelvo, tomo este por aquí, todavía no me acostumbro a los controles porque es que como les digo yo estoy acostumbrado a usar WASD, además es más fácil porque WASD lo tienes en este lado del teclado, entonces mueves con el lado este, con la mano izquierda WASD y con la mano derecha y el mando, pero no, aquí tienes que usar prácticamente las dos manos en el lado derecho y molesta un poco, no hay otra manera de atacar, mmm no se porque apareció acá, hay que presionar esa, no tengo ni idea, es que presione la tecla space dos veces y me transporto creo que al principio. es uno de estos juegos tipo este, como league of legends, osea no exactamente la jugabilidad, si no, eso de que tiene salud y mana, y mana, algunas personas dicen mana, mana, no importa, se entiende, vale, a continuar. me denle un tip y se quito al mismo momento, creo que después me lo quiero. ayudo al pod, con dios estoy mediendo al pod, lo debemos hacer sumerito como un dragón pod y hágalo salir, ok, vamos a ver que hay por acá. eh, lo que pasa es que esto tiene retroceso, osea si lo estas dando hacia adelante, muérete. ok, estoy tomando todo esto, ah, tiene retroceso cada vez que estoy tirando esto del fuego, así que me voy hacia atrás, por ejemplo, si lo dejo aquí. bueno, justo ahorita ya no, creo que solo cuando viene el mío, son muy extraños. hay un tipo que esta acertando todo, en nuestro otro nivel, si, si, si. estás creciendo cada vez más poderoso. ahora si donde estén y aquí, ahí se asumis. como carne a la torre elemental, pero no es nada menos. bueno, justo cuando hay enemigos, me han hecho retroceso, así que, cada vez que intento disparar al mismo tiempo ir hacia adelante, me voy a desaturar. si no vengo al Peak, no sólo admits uno , patronal de sonido que juega a la cajada central, no lo resta en la cajada central, ni siquiera lleva otra clave el xp no, nunca Notice, no esta ya otro talking, ya se entró Creo que no aparece el siguiente. Creo que debo jugar dos veces en el final. Y aquí voy a encontrar el sustito. O creo que yo le disparé a mi mismo motor, pero no tengo ni idea. Además que el problema es estos controles, en serio que no estoy. Realmente, ahorita que cambié esto de los controles a WSD, lo puse igual tal y como sería. Arriba W, abajo S, izquierda A y derecha D. Y de todas maneras no me funcionó igual tal y como debería. Patricia **** Robula a WSD, que es para poder más o menos. Chico. 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 Ok, entonces aquí pondría tal que así Pues se sigue moviendo medio extraño Parece que voy a tener que seguir usando estas teclas Creo que aquí viene Modormas Ahora sigo hacia acá ¿Ves con esos poderes que hacen? Creo que ya me pasé dos veces la misma misión y de todos modos no me dejaba continuar No, sigue sin esta opción ¿Y por qué pasa esto? No, es que no me la deja de coger A menos que siga sin tener el tronco ¿Voy a jugarlo de nuevo? Creo que al principio puede decir algo como de emitir o saltar el tato Si De todas maneras no me deja jugar lo siguiente, me cago en todo Ok No que no No tengo ninguna de las dos Ni cinco mil de esos puntos No se exactamente como se llaman No Entonces como voy hacia atrás Que tristeza es Exactamente no se como ir hacia atrás 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 Otra vez con esto Vale, entonces Tengo que seguir con esto al prólogo Pero es que no me dejó jugar el siguiente Exactamente que tengo que hacer Terminar con una estrella sin que dañe la torre Ay Este primer episodio está haciendo un fail Vale, ya volvi Este, me estuvieron interrumpiendo y tal Y además que, este, me di cuenta que Estaba desconectado el ordenador y tal Y por eso no se actualizaba esto Esta vez, es que no me lo había puesto bien Y por eso no se actualizaba Este, se supone que Después de completar la segunda etapa Me daban estas cinco mil Es que no se como se llaman, cinco mil puntos Este, y por eso no me aparecía y tal Vale, haga clic en los juegos En los juegos para empollar Ok Oye, ese me gusta Este, con este ¿Qué hago exactamente? Totalización Se tiene, ok Prácticamente no tengo dinero No puedo, no puedo actualizar Tengo que quitar esto para cerrar Ah, me molesta Vale, sigo con esto Eh, exactamente ahora Ya podría jugar la tercera etapa No No Esto, tampoco O sea Prácticamente no puedo jugar O sea ¿Verdad? Ah, tengo que conseguir más puntos Yo creo que tengo que volverme a pasar la misma misión y ahora ya aparece esta otra misión voy a usar seleccionando un primero y no le puedo poner más cosas porque ahorita parece que no tengo puntos y tal vale ya me hace mover un poco mejor con esto además que ya vi que con la tecla Q puedo manipular esto y tal eso mola lo que pasa es que se me acaba más rápido es que el otro solo tiraba uno este tira más esto que es ya lo han decidido con un hechizo me acordé y realmente ni siquiera tenía nada a lo mejor le dice que venga para aquí que voy a encontrar ah la cueva vale digo porque no se vio en la cueva si no entró en la cueva ah razonamientos estúpidos vale ahora tomo todo este oro que me va a servir para mejorar este dragón o el otro es que creo que también había uno de agua ahora de hielo realmente no me acuerdo como era o sea no me acuerdo que elemento era este roper molaba tomo todo esto por aquí eso otro creo que es una este como ok por donde voy creo que lo dejaron a mi decisión ese si es como una bomba de mana y tal o sea la tomas y se te regenera todo el mal o te dan más eso eso mola ahora destruye todo lo que creo que tenía un poder especial con el W ah bueno aquí todavía no me lo da es que ahorita que complete por última vez el la segunda etapa y tal me di cuenta oye oye este es diferente no si me di cuenta que si presiono la tecla W este pues prácticamente por eso no tienen WSD porque si presiono la tecla W este tengo un poder especial y tal solo que lo tengo que desbloquear o creo que ya lo puedo desbloquear si verdad vamos a ver W exacto solo que este parece que solo lo puedo usar una vez cada determinado tiempo y tal ahora sigo con esto puedo poner otra vez esto o sea un segundo nivel ah no entendí esto regresar a ver eso lo vas a necesitar fuerza a ver a ver a ver algo espera más allá del alcance de la torre elemental ok esta vez que no puedo usar las dos cosas ok W y aquí hay otro poder este que es parece que me mejoré el mismo poder de la W tirar estos no creo que ahora tiro cuatro entonces esta genial y mola lo que pasa es que no se si este poder se queda este quiero ver que habíamos acá ah vale entonces si tome la decisión correcta si no se si todos los poderes que le estoy agregando se quedan para el siguiente nivel o tengo que volver a empezar y tal espero que no porque la verdad me esta gustando el juego este quizá suba algún otro gameplay y tal tengo que venir por la torre elemental que estaba por acá porque este es de la segunda etapa no 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 me estoy dejando porque la brujo le dice que vaya hacia allá no puedo tocar esto bueno esto si lo sabía eso también eso eso si no lo sabía este si que puedo mover al dragón con el con la tecla derecha del ratón no me da donde esta la torre elemental tengo que regresar aquí donde dice spawn otro agente de dragones ha llegado al desafío tiene que ser enseñó una lección de retos de dragón fuera de colesca siempre no entendí eso pero bueno parece que tengo que ir hacia donde me dirija la brújula otra vez para vencer a otro dragón o algo así hacia acá si si parece que la cueva ya paso de ella paso de la cueva totalmente eso que es no estoy entendiendo mucho eso oh vale 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 este dragón este dragón este por qué tira burbujas no pues parece que lo en si es fácil puede morciar algo he puesto mi Fenty campeón usted ha demostrado gran protección y sin duda se ha reunido con los dragón lords en las batallas arriba su familia de antepasados era grana creo que era persona que tenía destinado a traducir esto no trabose bien y tal pero bueno no WIPPONS OF WORLD RANDOM WIPPONS OF WORLD WIPPONS OF WORLD no se exactamente que es pero parece que me va a servir en algo con la osea que parece que me va a servir en algo en la batalla ok pongo esto por aca y ya puedo jugar el ultimo ok solo que no se si me va a dar tiempo bueno voy a intentar jugármela y tal y ya si no me da tiempo pues lo voy a pausar aquí y la siguiente vez que juegue pues voy a seguir aquí y después voy a seguir con la siguiente campaña no se realmente cual va a ser ok estoy aquí parecí bueno aquí ya no me dan consejos no me dicen que tengo que hacer creo que ya no estoy creo que estos no son murciélagos no parecen parecen otras cosas ya que tengo que hacer ustedes sobrevivir cada oleada de enemigos ah vale vale me parece recuerden su entrenamiento entonces ya me imagino que por cada oleada va a ser más difícil no así tipo pues no se estos juegos que son de rondas tal y como este el modo juego el modo zombies de Call of Duty Black Ops o Black Ops 2 ah ganaste si y se como que lo activo con la L bien hecho vamos a ver ok ok me quedo aquí y creo que se regenera todo y después vuelvo a empezar no 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 creo que me puedo quedar adentro destruyó el Dragon Lord oh este Dragon está peligroso y no tengo en serio no tengo mano o sea porque no puedo usar el poder de que se usa con la tecla W no 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 y me siguen me cago en todo oye este tipo este tipo este tipo este tipo este tipo este tipo me va a matar me va a matar eso fue impresionante ok ahí la vi difícil no puede ser dos de los mismos en serio o sea que le pasa a la máquina Ah, vale, 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 no es el mismo No es el mismo Es un dragón esquelético, pero parece que no hace mucho Bueno, tiene ese poder que lo cubre O sea, no te puedes acercar a él, pero Igual yo ataco a elejas, así que realmente No es algo que me moleste mucho Le tomo este de maná Y sigo Increíble, la última prueba es destruir los dos dragones ¿Dragones qué? A ver, ¿qué tal son? Los dos dragones Dragon lords y águilas al mismo tiempo Oye, 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 oye ¿Quieres que me la lleve huyendo o qué? Ah, vale, 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 ya puedo activar esto Ok, ok, ok Se la han jugado, se la han jugado, se la han jugado O sea, dos, dos iguales Exactamente en qué cabeza cae Ah, yo pensé que iban a salir al mismo tiempo Bueno, de todas maneras, aunque no salga al mismo tiempo Este vato me está Este vato, este tipo me está Me está destruyendo Creo que todavía queda un dragon lord ¿O no? A ver, a ver, por aquí hay mago Oro y mago Vale, acaba de recibir una llamada Parece que no era importante Porque, no sé Nomás le dije que estaba ocupado y colgo Ok, como un dragon lord Has jugado a proteger el mundo de la corrupción Exacto Mentira, si fuera un dragon lord Realmente haría el mundo más corrupto Es así como debe ser Ok, sigo por acá Se decidirá el destino de todos Bienvenidos a la nueva era de terror y peligro Y problemas Y maldad Alto torneo Acto completo Vale, creo que termina las primeras cuatro etapas del prólogo Y ya después Continuar Voy to play Los dragon 6 Si, dragon 6 titanes Ok Continuar Parece que tengo que Ahora no O sea, por ejemplo Si quiero jugar esto Bien, eso lo voy a seguir después Prácticamente esto sería todo Espero que les haya gustado Que me dejen en comentarios alguna recomendación y tal O si ustedes se conocen en el juego Pues Algún consejo Porque es que realmente Si se me Me dio un poquito de problemas al principio Pero Ah, ni lo superio Por cierto Si me ven Oye, si Es porque me acabo de despertar Que prácticamente cuando me desperté Me puse a grabar y tal Y este teclado mola bastante Así que Compensalo Porque la verdad Mola bastante Ya lo dije dos veces O sea, las teclas están súper geniales Además que Es súper delgado y tal No pesa Y parece como si Radio Shrek me lo hubiera regalado Y me hubiera dicho que haga promoción Pero no No es así Costó 25,99 25,99 Bien, eso sería todo Y nos vemos Pues en el siguiente gameplay ¿Qué tal? Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!